Bueno, acá estamos trabajando con el barril, tratando de rescatar lo más posible de lo que es la estructura original. Hay que ir haciendo todo un trabajo despacito, de ir sacando lo justo y necesario para poder mantener lo que es el alma del barril y ese pedacito seguir reemplazándolo con madera nueva. Se va trabajando madera con madera para que quede lo más hermanado posible. En algunos casos se puede hacer bien, en otros casos como hay ciertos pedazos de madera que están bastante buenos, estoy tratando de mantenerlos para que no se pierda. Y después se pega y se atornilla también, para que originalmente no estaban ni atornillados y tampoco estaban pegados. Pero bueno, ya la madera está tan percudida que para poder reforzarlo un poco más lo pego y también lo atornillo como para que quede mucho mejor hermanado y dure un poco más también. Y originalmente es madera roble, roble francés, es una barrica de vino, esta que se usaba. Yo ahora lo estoy reemplazando por timbó, que es una madera que soporta la intemperie. Y se calcula que más o menos debe tener unos 150 años de lo que es el barril. Y en el pueblo está hace unos 40 años, que fue una donación que recibió el pueblo y bueno, pasó a ser parte de lo que es un ícono importante. ¿No?